hola amigos qué tal cómo están espero que bien y por aquí venimos hoy con unas hermosas decoraciones de jardín unas muestras de kioskitos así les llamo yo con palet donde sentarse y está rodeado de plantas ya sean patios en jardines algunas otras decoraciones con tronco hermosas hermosas llenas de color de vida y están hechas con troncos amigos nada del otro mundo en el sentido de materiales después bueno bellas decoraciones ajardinando entradas de la casa con muchas macetas paredes alrededor de entradas ventanales puertas todo como siempre aquí les dejo para que vean qué es el pretexto de no tener patio no tiene nada que ver con no poder tener naturaleza alrededor siempre hay alguna manera y si vives incluso en un edificio también también puedes hacerlo también puedes tener en tu balcón si lo tienes o cerca de tu ventana plantas de interior aquí van a ver también algunas decoraciones con elementos que ya no se gustan de jardín reciclados rinconcitos para estar bellezas de todo tipo lugares pequeños pequeños porque tienen que tener en cuenta que siempre en la foto todo parece más grande de lo que es así que lo que vean mediano y pequeño es aún más pequeño que están también rodeados de flores lugares de interior para que vean que se puede siempre se puede escalinatas de piedra que también están rodeadas de vegetación flores hermosuras amigos que tienen que disfrutar muebles viejos que se utilizan para afuera se reciclan en lugar de tenerlos guardados en un galpón y se usan mientras duren y luego se pondrán otros porque muchas veces va quedando con el tiempo otro mueble viejo que no se usa y así también esos lugares que me han pedido algunas personas con reposeras para disfrutar del jardín y bueno amigos no hay manera no hay manera y el espacio no es pretexto como dije siempre se puede en cualquier rinconcito cualquier lugar ventanas tenemos todos porque una casa sin ventanas no existe y supongo que si existiera estaría en algún lugar rodeado de vegetación entonces se tendría afuera para poder hacerlo y cuando no se puede se hace adentro hay formas la naturaleza siempre es beneficiosa en contacto con nosotros siempre nos da vida oxígeno siempre nos da incluso a la psiquis el verla algo que tal vez no podamos razonar o percibir pero es como como recibir el amor de una madre algo cambia en nosotros algo nos hace sentir seguros felices y los dejo por aquí disfrutando lo que resta del vídeo amigos muchas bendiciones para todos y nos vemos en el próximo sean felices y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.